Tenemos información de último minuto, información de último momento que está llegando a nuestra sala de redacción. Vamos a hablar de este cruce de la muerte en el kilómetro 53, donde un mototaxi sufre tremendo accidente de tránsito. Ya tenemos estas imágenes donde se reportan a esta hora de la mañana varias personas heridas. Este es el dato que dan a conocer en estos momentos. Tenemos ya las imágenes de este mototaxi que se empotra en la parte trasera de un autobús. Este autobús procedente de Jalapa hacia la ciudad de Guatemala sobre el famoso cruce de la muerte en el kilómetro 53 en el área de San Arate. Según se da a conocer, pues hay varias personas heridas que en estos momentos están siendo trasladadas directamente a un centro hospitalario. Esta es la información de último minuto que está llegando directamente a nuestra sala de redacción. Tenemos imágenes sumamente fuertes. Vea usted cómo ha quedado destrozada completamente la parte delantera de este mototaxi. Así que los bomberos voluntarios están en estos momentos trabajando en este sector. Aquí tenemos las imágenes cómo ha quedado empotrado el taxi en la parte trasera de este bus de transportes jalapanecos. Estamos hablando que vienen directamente desde Jalapa hacia el área de Guatemala. Tenemos. 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 Tenemos.